Le voy a meter bola Pero como no le he dado, tío, soy tan inútil Bien jugado, jajaja, bien jugado Bien jugado, soy gil***o Bien jugado, bien jugado Típico tonto, ¿no? Cometes un error, bien jugado Dios quiera que te gane Te voy a echar en cara el bien jugado, hijo mío Eso por ahí, tronquito para defender Bolita de fuego y bien jugado Bien jugado Bien jugado, cacho, bien jugado Bien jugado, cabrón Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado